Hola, soy el arquitecto Ernesto Caraveo y pertenezco a la Academia de Arquitectura de la Universidad Tres Culturas en la Ciudad de México. Es para nosotros un gusto haber recibido a tres grandes catedráticos de Politécnico Gran Colombiano. Me refiero al profesor Leonardo Páez Venegas, quien vino y nos compartió su tema William Morris y su legado para el diseño. A la maestra Andrea Lorena Guerrero Jiménez, quien vino y nos platicó acerca de platería neogranadina colonial. Y a la maestra María Eugenia Morales Sierra, quien nos compartió su tema sobre administración para no administradores. Ha sido un gran gusto haberlos tenido con nosotros como ponentes y quiero externarles mis felicitaciones por habernos brindado tan grandiosas cátedras. Muchísimas gracias. Hola, soy Francisco José García Tartera, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, en España. He participado en tres clases espejo. La primera, uso beneficio de Erastic y Hello Learning en la formación empresarial. La segunda, perspectivas económicas para el 2020. Y la tercera, fundamentos de economía, desempleo e inflación. Las clases han estado muy bien coordinadas y técnicamente todo ha funcionado impecablemente. Los estudiantes han demostrado gran interés y eso es otro plus de satisfacción para cualquier profesor. Por lo tanto, estaré encantado de realizar cualquier otra colaboración con el Politécnico Gran Colombiano. Gracias. Hola, mi nombre es Elida Ramírez y soy profesor de mercadotecnia de la Universidad Latinoamericana en la Ciudad de México. Mi experiencia con el Politécnico Gran Colombiano en este año tan complicado que ha sido el 2020, pues ha sido maravillosa. La verdad es que este 2020, que ha sido tan difícil para todos a nivel mundial, nos dio la oportunidad también de acercarnos más a las herramientas tecnológicas y tuve la fortuna de ser seleccionado por este programa de vinculación académica entre Colombia y México, organizado por el Politécnico Gran Colombiano y por la Universidad Latinoamericana de México. Fui seleccionado para participar con ustedes y me invitaron a dar estas clases espejo. Originalmente estuvo muy padre porque me invitaron a dar una conferencia, pero bueno, después me invitaron a dar una más y luego otra más y luego otra más. Y bueno, hemos acabado dando ya bastantes conferencias con ustedes y ha sido para mí realmente fantástico. Son sensacionales. El trato que he recibido por parte de todas las autoridades de Colombia por los chicos ha sido maravilloso. Entonces, además, adicionalmente, tuvimos la fortuna de platicar con los maestros de Colombia y bueno, buscamos la forma en la que los chicos también pudieran tener esta interacción, también pudieran tener la oportunidad de platicar entre ellos, de trabajar entre ellos. Mis chicos fueron invitados a participar en los premios Persepolis de este año y eso fue realmente muy enriquecedor para ellos. Muy emocionados, participamos, enviamos dos propuestas, dos proyectos y bueno, gracias tuvimos el reconocimiento de haber tenido una buena propuesta para ustedes en relación a una campaña que tenía que ver con el COVID-19. Creo que este año, insisto, ha sido muy complicado para todos, pero también nos ha dado la oportunidad de poder acercarnos a los que estamos muy, muy lejos. Este tema de poder ayudarnos, apoyarnos con las herramientas tecnológicas. Tal vez no podemos estar cerca uno a uno como nos hubiera encantado, pero sí tenemos la oportunidad de poder trabajar a distancia y creo que al final del día es un mensaje muy importante que tenemos que darles a los chicos de que el mundo sigue y que además necesitamos ajustarnos, necesitamos adaptarnos para poder continuar y para poder seguir trabajando y qué mejor que trabajar en dos países tan importantes para la región como son Colombia y México que al final del día pues somos los que tenemos que sacar adelante a muchas cosas que tenemos pendiente como comunidad latinoamericana. Así que estoy muy agradecido con la Universidad Politécnico Gran Colombiano, muy agradecido por supuesto con la Universidad por haber tenido la oportunidad de trabajar durante este año con ustedes y esperemos que estos proyectos se repitan y se hagan cada vez con mayor participación de parte de más alumnos y que los chicos también tengan la oportunidad de poder interactuar entre ellos, de poder platicar entre ellos, de poder compartir estas experiencias y estos momentos tan complicados que estamos viviendo pero que al final del día nos van a dejar un aprendizaje realmente valioso para muchos años que van a venir. Muchísimas gracias y les mando un saludo con mucho cariño desde la Ciudad de México. Cuídense mucho. Saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Herminia Rivera Luna, soy licenciada en contaduría y actualmente me desempeño como jefa de carrera central de la Academia de Contaduría y Finanzas de la Universidad Tres Culturas, ubicada en la Ciudad de México. Es un placer para mí haber coincidido con todos ustedes a través de las clases Espejo que tuvimos en meses anteriores, de las cuales pudimos emitir como universidad y al mismo tiempo recibir por parte del Instituto Gran Colombiano en diferentes contextos del ámbito contable. Agradezco a todos ustedes por la oportunidad que nos han brindado a nuestra Universidad Tres Culturas formar parte de estas actividades y deseo que sea una de muchas que podamos desarrollar juntos. Me despido, no sin antes agradecer a todos ustedes y desearles unas felices fiestas. Muchas gracias. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.